Trabajan tres turnos, se hacen fisioterapia, se apuestan tarde, se levantan temprano y a pesar de eso, en la mañana se levantan con más ánimo de hacer el trabajo. Son unas guerreras. Hola mi gente de La Movida en Venezuela, mi nombre es Jennifer Socorro, una de las directoras y productoras de Nos Llaman Guerreras. Esta cinta que nos lleva a todos los venezolanos a saber que si luchas por tus sueños nos puedes lograr. Es una película que está basada en la menotinto femenina, que fue desde un bro en Bordania. Tantas cosas que ha hecho esta selección por nosotros. Es una historia de donde se ve la vida retratada de Deina Castellanos, Sandra Luzardo, Yeviliani Moreno, Verónica Herrera y Dani Oscar Rodríguez, que son hitos del deporte de Venezuela, ya están en los cines, a partir de este 16 de febrero se estrenó. Vayan, apoyen el talento nacional, inspírense con esta película, a realizar sus sueños, a hacer lo que ustedes quieran hacer, que todo es posible. Síganos en nuestras redes, arrobanosllamanguerreras en Instagram y en Facebook y arrobanos en LGMovie en Twitter. Gracias. Este es un equipo que terminó el sudamericano y se daba el gusto de hacer 10 y 12 toques, ahora 6 toques llegan seguidos. Nadie sabe por lo que pasamos, por lo que lloramos. Yo digo que una de las cosas con las cuales yo seguí jugando y mi inspiración era esa, pues darle lo mejor a mi familia. En cierta parte pues me discriminaban por ser mujer, pero cuando me vi a jugar decían no, yo lo quiero en mi equipo. Cada vez que ustedes pierdan la pelota le están quitando la oportunidad de quedar campeón. No tenerla en este momento es una preocupación porque estamos tratando de engranar un grupo sin la líder. ¡Suscríbete al canal!